Un hecho trágico sucedió en barrio Villa Alverdi, cuando en la madrugada del sábado Mariana Paz, de 88 años, fue atacada por su perro ovejero alemán de 7 años. La anciana fue trasladada al hospital de urgencias con lesiones en su brazo izquierdo y murió después a causa de un paro cardíaco. Sí, sí, la conocí hace muchos años, ya sé, 28 años que vivo acá. ¿Y hace mucho que tenía ese perro? No, no sé, la verdad que no sé, porque yo me relaciono muy poco, lo veo así, así que... ¿Era un perro que salió a la calle? No, nunca la he visto en la calle yo, siempre tenía encerrado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijeron? No sé, me contaron mis años, me decían que la había mordido, no sé, otra cosa, no sé. Yo esta mañana me enteré porque creo que fue tarde, como 12 de noche. Pero yo recién me entero por la vecina que me cuentan de que no sabía qué había pasado, no, no, no entendía, no entiendo por eso. ¿Tenía hace mucho tiempo este perro, la señora? No, no sé, de los perros no tengo idea yo, no, no, ¿viste? Porque acá cada uno vive en su casa, pero no, no. ¿No era un perro que saliera a la calle, que lo viera? No, no, yo no he visto, no, no, no veo, no. No sé, no sé. ¿Y ella vivía con la nieta? Sí, vive con los nietos, todo, porque ella le cuida, siempre Miriam deja gente que la cuida, ella siempre ha dejado a su mamá con gente que ocupa que la cuidan, eso sé que bien. Por eso digo, recién, recién me entero, yo no... ¿Sorprendida? Sí, por favor, no pensé, no pensé.